¡Largaron el premio Potro Cox! Sale rápidamente a la sala delantera, el número 5, Barry Trull, pequeña ventaja sobre el 8, Duck Season, más abierto, lo viene haciendo el número 11, Mambay en boca, por dentro gana terreno el número 2, Dennis Candy, recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones del 5, Barry Trull, pescueso de ventaja sobre el 8, Duck Season, a dos cuerpos lo viene haciendo el 11, Mambay en boca, el pescueso por dentro el número 2, Dennis Candy, se viene arrimando el 3, Julie Haas, más abierto, lo viene haciendo el 13, Freda Now, pasan por la señal de los 600, con el número 5, Barry Trull como puntera, mantiene ventaja sobre el número 8, Duck Season, las participantes de la séptima, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre con el 5, Barry Trull como puntera, mantiene cuerpo de ventaja sobre el número 8, Duck Season, en larga trapezada del 3, Julie Haas, más abierto, lo viene haciendo el número 11, Mambay en boca, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera con el 5, Barry Trull como puntera, mantiene ventaja sobre el 8, Duck Season, abierta, viene descontando el número 11, Mambay en boca, 100 metros finales, el 5 corre firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, se va a imponer el 5, Barry Trull con apreciable ventaja sobre el número 11, Mambay en boca, y cruzó el disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!